Amigos, sean bienvenidos a Estilocracia, sabemos que lo saben, pero una vez más te recordamos que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la mezclilla es un material que nos encanta y afortunadamente no es exclusivamente para fabricar pantalones. Hay muchas prendas confeccionadas con este material y en todos los casos provocan una apariencia juvenil, ruda, desaliñada, pero también, por qué no decirlo, bastante atractiva. No se puede negar la inmejorable versatilidad de una elegante chamarra de mezclilla. Desde el día hasta la noche, desde el trabajo hasta el fin de semana, las chamarras de mezclilla para un hombre tienen un aspecto atemporal, con infinitas oportunidades para llevarlo en tu outfit. No puede faltarte en tu guardarropa estilócrata. Pero, ¿por qué debes tener una? Te damos rápidamente seis razones para que no dudes en comprarte una de inmediato. Por supuesto que te dejamos las ligas en los comentarios de este video. En primer lugar, son muy duraderas. Su material proporciona protección decente para los brazos y torso. En segundo, no se arruga. Puedes darle uso rudo y durará mucho tiempo. Tres, además es ligera. Cuarto, puedes usarla durante primavera y otoño. Algunas, incluso en invierno. Cinco, crean una silueta masculina. Y seis, se ve bien cuando se usa en capas. ¿Algo más? Ahora sí, sabiendo las razones, te mostramos las mejores 10 chamarras de mezclilla de este 2020. Ah, pero antes de comenzar, te pedimos un favor encarecido. Suscríbete a nuestro canal y compártelo. Si no quieres hacerlo, entonces dale like a este video. Y si tampoco quieres hacer eso, visita nuestro sitio, estilocracia.com. Ahí vas a encontrar los mejores consejos para vestir y comprar accesorios de moda. Te dejamos la liga a nuestra sección de mezclilla. Comencemos. 1. Levy Strauss & Company Trucker. Mientras que usualmente una chamarra de mezclilla de textura dura, podría sentirse demasiado rígida e incómoda para algunos, este best seller en Amazon es diferente. Esta chamarra está fabricada con un elástico especial para facilitar el movimiento y además tiene un precio accesible. Por supuesto, te dejamos la liga en los comentarios de este video. 2. Madewell Manitoba. Esta chamarra viene en un tono azul claro. Es muy cómoda y versátil. La puedes combinar con unos jeans azules, desde claros a oscuros, y queda perfectamente bien con todo tipo de camisetas y tenis. Una buena opción si buscas calidad. 3. Levi's Denim Trucker White. Afrontémoslo. El denim blanco puede ser difícil de conseguir. Si bien un tono blanco nacarado puede parecer demasiado atrevido para un estilo sutil, esta chamarra en tono blanco de camionero hace que esta tendencia sea un poco más usable con tus pantalones marinos y neutros. Si quieres sobresalir, aquí tienes una fórmula que no te hará quedar mal. 4. Everlane Men's Classic. Everlane lo hizo de nuevo con otro elemento básico para cualquier hombre. Con su chamarra de mezclilla en un lavado azul perfecto. Esta chamarra es de textura suave y puede usarse desde primavera hasta verano. Sin duda, no puedes equivocarte con este modelo. 5. Bonobos Garment Diet Pink. Aunque para muchos el color rosa es solo digno de usarse en ciertos tipos de camisas y camisetas, Bonobos sacó al mercado este peculiar modelo de chamarra de mezclilla en este color fresco. Sin duda, animará tu look cotidiano. Además, considera algo estilócrata. Solo las personas muy seguras de sí visten el color rosa. Proyectarás personalidad con esta chamarra. 6. Gap Icon Denim Indigo. Gap es una de las marcas de ropa más icónicas de estos últimos años. Y el modelo de chamarra de mezclilla Gap Icon es sin duda la favorita de muchos. Y no lo es por su tan peculiar común color índigo oscuro. Es porque esta chamarra tiene la ventaja que se puede combinar con jeans de todos los tonos. Y esto incluye chinos en tonos claros y oscuros. Además, esta chamarra queda muy bien al combinarla con camisa y corbana. 7. Levi's Sherpa Trucker. Aunque hay 99,9% de probabilidades de que sepas que Levi's tiene una gran variedad de chamarras de mezclilla, probablemente no sabías que además cuenta una gran opción de modelos hechos con Sherpa. Estas opciones son especialmente recomendables en esta época. Te mantendrán caliente cuando las temperaturas bajen y lucirás excelente. Esta chamarra sin duda es ideal cuando quieres mantener el estilo denim sin necesidad de usar algo más debajo. 8. All Saints built-on. De seguro, ya tienes la tradicional chamarra de mezclilla azul de confianza para usarla en cualquier ocasión. Pero, ¿alguna vez has considerado una en color gris? Si tu respuesta es no, debes saber que este color combina bien con básicamente cualquier cosa que puedas encontrar en tu armario. Desde colores neutros a llamativos. Además, es un color que se ve muy bien, independientemente de cómo lo combines. En otras palabras, esta chamarra es indispensable en tu armario. No lo dudes. 9. Express Víctor Olalipo Black Basketball. Pero si lo que buscas es un estilo único y muy casual, esta chamarra es para ti. Esta mezclilla, estilo vintage, es una edición especial fabricada con el toque fresco y seguro del basquetbolista Víctor Olalipo. Este exclusivo artículo de colección cuenta con un cuello de chal a rayas. Además, el dobladillo inferior añade un toque de originalidad a su peculiar estilo. ¿Qué te parece, estilócrata? Te lo recomendamos, combinar con unos pantalones deportivos. 10. J Brand Acamar. Y por último, tenemos la chamarra negra J Brand Acamar. Este modelo tiene el mismo atractivo elegante de la piel, pero en un tejido más ligero, hecho de mezclilla, que no te hará sudar en una noche calurosa y agitada. Y eso no es todo. Además, puede usarse en ocasiones formales y reuniones, combinándolo con unos chinos sin necesidad de trabajar mucho en tu atuendo. Te hará lucir muy elegante. Amigo estilócrata, cuéntanos, ¿cuál de todos estos modelos es tu favorito? Dinos qué te pareció en la caja de comentarios. Y no olvides suscribirte al canal. Además, ayúdanos compartiendo este video para seguir creciendo. Nos vemos la próxima.